Amigos, bienvenidos a Chichen Itza Vamos para Chichen Itza, ya llevamos varias horas de camino Ahorita nos faltan como 40 kilómetros para llegar hacia Valladolid Entonces primero vamos a pasar a Valladolid y luego vamos para Chichen Itza Ahorita llegamos a las famosas letras de Valladolid Estas se encuentran aproximadamente como a unas cuadras de la plaza principal Entonces vamos a ir a tomarnos las fotos ahí Bueno, ya que nos tomamos las fotos, la verdad está haciendo demasiado sol y hace demasiado calor Así que aquí atrás mío hay una heladería, entonces vamos a ir a comprarnos un helado A ver qué tan caros o qué tan baratos están Vamos Bueno, ya pasamos aquí a la heladería y esta paleta que es de chocolate nos costó 20 pesos Que alrededor es como un dólar, digamoslo así Entonces está bastante barata y está bastante rica Este que tenemos aquí atrás es un ex convento que se llamaba Exconvento San Bernardita, si no nos equivocamos Ahora este convento que tenemos aquí atrás creemos o leímos que es una sede san franciscana Entonces vamos a conocerlo Vamos a ir a buscar información para poderles explicar un poco mejor de qué tal está esto Bueno, aquí atrás teníamos un museo y aquí buscamos un poco de la historia Se las vamos a poner acá y se las vamos a leer Este, no entramos al museo porque la entrada creo que la cobran No sé exactamente cuánto era, pero bueno, ahí atrás hay un poco de información Aquí estamos entrando al mercado para comer algo Ahorita nos encontramos comiendo en el mercado municipal de Valladolid Hay muchísimos puestos, todas las personas les ofrecen cualquier cosa Cosas para comer, desayunos, frutas, de todo Todos los mejores que vayan viendo qué precios les parece y qué precios no Nosotros nos sentamos en el segundo local que hay Hay un combo familiar que cuesta 450 pesos Incluye bastantes cosas, ya les vamos a enseñar Y también incluye una jarra de Jamaica que es de 2 litros Entonces como somos 7 la verdad sale muy bien Vean, este fue el plato que pedimos que costó 450 pesos Vean qué rico, trae maduros, trae limón, aguacate, frijoles, papas fritas, tortillitas, arroz y varios tipos de carnes Esto sí es que es cochinita pibil, se ve bastante, bastante rico Ya después de que comamos vamos a ir aquí atrás, tenemos el parque principal y vamos a ir a la iglesia de San Cervacio a ver cómo nos va Vamos a probar esto que es un tamal, no sé de qué es, la verdad no me dijeron pero vamos a probar Creo que por eso tiene pollo Esto es como una salsita de tomate o algo así Está rico, algo diferente a lo que nosotros comemos pero está bastante rico Ahora aquí tenemos un taco de cochinita con aguacate Y este es un taco de res Aquí tengo de cochinita Este de aquí es de longaniza Que es como chorizo creo Y este taco es de res, así que bueno, aprovecho Ahorita estamos ubicados en el parque principal que se llama Francisco Cantón Este parque es muy famoso y allá en el fondo casi no se ve porque hay bastante vegetación Está la iglesia de San Cervacio que ya casi vamos a ver Hay unas banquitas bastante famosas que ya les vamos a enseñar Que esas banquitas a lo que entendemos es como que el papá de la muchacha no quería que estuviera como tan cerca del novio Entonces creo estas banquitas donde se sientan y quedan como al revés Entonces nos vamos a sentar para que ustedes vean como es que quedan Ven, entonces quedan así y nada más se agarraron de la mano No tenían tanto contacto como sentarse en una banca normal Entonces es por eso que crearon estas banquitas Así que les vamos a tomar una foto bien bonita acá Dentro del parque también hay puestitos para comer Ya sea como para picar o para matar el hambre Ahora como pueden ver estamos aquí en la iglesia de San Cervacio Y les vamos a contar algo curioso que hemos escuchado Antiguamente este lugar era un templo de mayas Pero llegaron los españoles y los destruyeron Estas piedras son las verdaderas piedras que habían en la pirámide Y con estas piedras que son las que siempre están en las esquinas Son con las que construyeron las iglesias Pero eran piedras de pirámide Y si prestamos atención en algunas partes de la ciudad alrededor Hay muchas casas con ese tipo de piedras Igual a esta significa que también eran templos Y construyeron las casas con las piedras de los templos Como pueden ver Estas son las piedras del antiguo templo maya Que ella también tiene Y aquella también Esa esquina de ese edificio Estos son restos del templo maya que destruyeron los españoles Por acá hay más Y aquel edificio también tiene más Este que tenemos aquí atrás es una de las nuevas maravillas del mundo moderna Se llama Chichen Itzao También le llaman el templo de Kukulcán Entonces vamos a acercarnos un poco más Recomendaciones es que traigan bloqueador Se traigan sombrero, lentes de sol Y camisas o blusas con manga Porque el sol está demasiado fuerte Y traigan mucha agua porque está increíble El sol es demasiado el golpe de calor que se siente Y hay muchos árboles Pero obviamente todas las personas están en los árboles Entonces es peor, no hay sombra de nada Algo interesante es que cuando estamos enfrente a las gradas Y aplaudimos Suena como un quetzal Entonces entre más aplausos más duro suena el quetzal Y así sucesivamente Ahorita les vamos a mostrar un video de cómo suena Y si los sorprenden tocando la pirámide Muy probablemente los vayan a sacar Normalmente Esto que vamos a ver ahora Tenía que ser como esta misma forma Que tiene todas sus columnas Tenía como un techo digamos Y tenía sus gradas Y eso es lo que encontramos ahora Hay pocas columnas O columnas ya muy bajas No creo que fueran así tan bajas Entonces se supone que eso debería tener techo Y otras graditas Pero eso es lo que actualmente tenemos Aparte de que nosotros tenemos mucha desinformación Porque no alquilamos Digámoslo así un guía Ya que estaba como en 900 pesos Aunque a veces el guía Lo hace hacerlo un poco rápido El recorrido Uno optamos por no traer un guía Entonces La información que nosotros le estamos dando Es la información que nosotros entendemos Que están escritos En lo que les acabo de leer por acá Este que tenemos aquí atrás Es el cenote sagrado En ese cenote se realizaban ofrendas Y sacrificios Si eran restos humanos Normalmente eran niños y hombres adultos Y si eran otro tipo de ofrendas Eran como el oro y el cobre Y otros muchos más elementos Ahorita les vamos a tomar una foto O un video de más allá Para que puedan ver el cenote Actualmente el diámetro de este cenote es de 60 metros Y 22 metros de profundidad Vean si ven por allá Hay unos señores que están dando mantenimiento a la pirámide Y vienen bajando Se imaginan que chiva debe ser Como ser las personas que ayuden a mantener bonita esta pirámide La pirámide está conformada por cuatro lados La cual tiene 91 escalones a cada lado Lo cual si uno le hace la suma Serían 364 escalones Y junto con el escalón de arriba Serían 365 escalones Y para ello significaban los 365 días del año Aquí estamos ya en el juego de pelota Este juego de pelota Si no nos equivocamos Es el más grande de Mesoamérica Y aquellos agujeritos que se ven allá arriba Es donde las personas O los jugadores Tenían que meter la bola Y esa bola solo podía ser golpeada O solo se podía pasar al oponente Mediante las caderas y las rodillas Y había otra parte Pero en este momento no recuerdo Y solo así podían pasar la pelota Hacia el otro equipo O así tenían que meter la pelota En esos huequitos que están allá arriba Como pueden ver Esto es exageradamente grande La verdad no sabemos Cómo hacían para meter la pelota En esos huequitos que estaban ahí Y allá arriba estaban como Las personas encargadas de observar A ver quién metía como el gol Digámoslo de esa manera Y a ver quién perdía O quién ganaba Para que fueran el sacrificio También en el show de Xcaret Que se los recomendamos bastante Hacen un show muy similar A lo que en realidad era jugar este juego Entonces para que lo puedan ver Si tienen la oportunidad de ir a Xcaret Es bastante útil eso Y bueno amigos Esta fue nuestra guía de Chichen Itza Espero que la hayan disfrutado bastante Como nosotros Chichen Itza es un lugar imperdible Si llegan a la Riviera Maya Recuerden que es una de las nuevas maravillas Del mundo moderno Y si les gustó No se olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Xicos de Viaje Hasta la próxima Chao